Mediante un comunicado, la Asociación Hondureña de Apoyo al Autista, Apoautis, denunció que los fondos nacionales asignados en una partida presupuestaria a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión, CEDIS, y la Secretaría de Finanzas, no se han hecho efectivo el pago de tres de los últimos cuatro desembolsos, lo que pone en aprietos la atención de las 365 personas que reciben atención en este centro, relató Adolfo García, director académico. Espero que lastimosamente ya no hay recursos y se ha tenido que suspender terapias y hemos en este momento solamente atendiendo a las personas que vienen a evaluaciones diagnósticas y algunos webinars o capacitaciones virtuales que estamos haciendo con los padres de familia para que no dejen de lado la estimulación y la asignación de responsabilidades a cada uno de sus hijos. Esta situación se agrava porque el atraso en las terapias provoca un retroceso en los niños y jóvenes que reciben atención en este lugar, ya que una persona con la condición de autismo necesita estar constantemente reforzando estas prácticas psicopedagógicas, manifestó Juana Troches, madre de familia. Al no tener la terapia ellos retroceden y retroceder para un niño con autismo es bien difícil, entonces necesitamos más bien que los niños sigan avanzando, porque mi hijo tiene 11 años y él ya va al baño solo desde los dos añitos, gracias a Dios por las terapias, él se sirve su comida solo, se baña, pero ahorita entra en una crisis que no quiere salir del cuarto, quiere estar solo encerrado y no es la base. Intentamos obtener respuesta por parte de las autoridades de la Secretaría de Finanzas y hasta el cierre de esta edición no fue posible. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos reivindiquemos el coronavirus con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Edi Romero.